Me está gustando mucho que todas las marcas se están pasando. Están haciendo motos una chimba y se están metiendo a competir todos contra todos. ¿Qué nos trae Juzbarn a hoy? Tenemos un juguete nuevo especial, diferente, y que aparte de eso es edición limitada para Colombia. Bienvenidos a este nuevo video que vamos a mostrar un juguete de juguetes. Véanlo a continuación. Listo, Juan. Botémosla. Bueno, verla en vivo y en directo ya es otra cosa. Cambia, cambia. Es otra vaina. Juan, ¿qué tenemos acá, hermano? Esto parece la 400 con gimnasio. Con una serie musculosa. Oiga, qué vaina tan grandísima. Este motor se me hace conocido, ¿no? 799 centímetros cúbicos. Es un motor que le daba la KTM. Obviamente, este ya viene renovado. Es una nueva generación de este motor que nos trae en este caso ya las Barpilin 801. ¿Por qué te decía que es una moto limitada? Porque solo van a venir 20 para Colombia. ¿20? 20. Y a cada cliente que va a comprar esta moto se le va a entregar un regalo donde te va a decir 1 de 20, 2 de 20, 3 de 20. Ah, pues tenemos acá el ejemplo, ¿no? Porque estaba para entrega, hasta ya estaba vendida. Es la número uno. Ahora tenemos como el kit de entrega, pues, de la moto, ¿no? Oye, ¿por qué solo 20 para Colombia? Husqvarna en su espíritu premium de ser una moto muy exclusiva, hace ese tipo de cosas. Fábrica no suelta tantas motos para que se permanezca. Sea más exclusivo. Exacto. ¿Por qué tiene esta moto en realidad? Porque no conozco nada de ella. Estaba la 701, que era una moto monocilíndrica, que era, digamos, más una Cafe Racer, porque era una moto más compacta, más pequeña. Sí. Pero este nuevo motor ya es la primera, es Varpilin, que viene bicilíndrica. Entonces... Claro, el cambio fue bravo. Sí. Ya entiendo por qué, son solo 20. Ajá. No, claro, ya el motor no tiene nada que ver con 701. Exactamente. Suspensiones. Bueno, ¿qué tenemos por acá de esta bebé? Listo, Juli. WP Apex, que es la línea que nosotros tenemos para calle. 43 milímetros de diámetro. Ajá. La suspensión que conocemos que es muy buena, igual es regulable en compresión y en rebote. Como es una Svarpilin, es una moto que su ideal también es ser muy versátil. Entonces tú puedes meter tranquilísimo a esta moto, a un destapado, se te da la suspensión en modo suave y lo hace. Ok. Por eso te lo entrego con esa Spire LX en doble propósito. Divinas, ¿no? Sí. Sí, el Labrado está muy lindo. Y atrás tienes una llanta 180. 180. O sea, cosas que me encantan de esta moto. Sí, es que lo amerita, ¿sabes? Uy, esa es que me gusta mucho esta llanta, lo compacta que es. ¿Has visto? Ok. Que es muy delgada, mira. Es muy como rutera, pero es el Labrado de doble propósito, pero es delgada como una de asfalto. Ok. Esa rueda me parece muy interesante. Buen punto, buen punto. ¿Qué tiene especial esta motocicleta? Pues que 181 kilos, 105 de potencia, 87 de torque y tienes prácticamente 8 pinzas frenándote adelante la moto. Porque recordemos que son 4 por disco. Sí, sí, sí. Uy, esta es una moto llena de detalles. Vas a ver que en los rines vas a encontrar detalles como el Husqvarna contramarcado, estos acabados a láser en el manubrio, acá. Sí. Mira esto. Mira el acabado del escape. Es un acabado terminado cerámico en la punta. No voy a traer a decir que nunca has visto un subchasis de una moto con este diseño material. Mira esto. Ah, todo esto es subchasis. Todo esto es el subchasis. Y mira cómo está compuesto. No, grandísimo. Nunca había visto un subchasis así, la verdad. Y por favor, fíjate en la comodidad. Sí, total, ¿no? Y sabes qué? Y este detalle de la silla no pierden ese concepto que tenía de la 401 también. Entonces, es una moto. Esto es en tela, muchachos. Dice Husqvarna, en tela el stop está. Este stop sí, ojalá no lo cambien nunca. Me fascina. Me fascina. O sea, ellas se caracterizan en la calle después de ese stop. Iluminación toda, toda, absolutamente en LED. Bueno, venga, miramos esto. Oigan, por fin. Cambian la llave. Se acabó ese lote. Por fin. Por fin una llave diferente. Gracias, Husqvarna. Qué bonitos detalles porque a veces se pasan haciendo unas motos increíbles y la llave es como la misma de la 150, de la 125. Sí, sí, sí. Oiga, qué lindo. Está cool. Me gusta. Acá tenemos acabados en piano black, que esto, yo amo esto en los carros y esto lo están migrando a las motos. O Husqvarna lo hace mucho en las motos, ¿no? Es muy brillante, muy bonito. Esta moto es totalmente nueva. Todo. Chasis, subchasis, la farola, comparte la de la Norden, que eso también es bueno, ¿no? Porque en caso de caídas o repuestos, pues como que compartan con otros modelos, no va a ser tan complicado conseguir, ¿verdad? Si te fijas, todas las Husqvarna en sí tienen, obviamente, la luz redonda parecida y aunque tú ves las Husqvarna en 200, 400, la 400 nueva, la Norden, lo que hablaba de vertical stop, todas vienen bajo la misma línea. Sí, sí. Hay minimalismo, ese equilibrio. Pues es que este chasis lo hicieron igual, pero macizo. Es cómodo. Y grandísimo, me. El chasis, creo que el subchasis, ya te voy a decirme que es como el más lindo que he visto. No, no, pensando, o sea, pensando en todos los modelos de motos que hay los subchasis, jamás había visto uno así. Pero estos se pasaron. Esto es la entrada del filtro de aire. Ah, ok. Entonces, mira, hace una rejillita. Sí, 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 sí. Ese detalle está de fin de coquetería. Y esto también, miren, miren este detalle tan hermoso. Es como una almohadilla dura, por decirlo así, y esto debe brindar la comodidad salvaje. Oiga, Husqvarna está metiendo detalles muy... Que no los había visto en motos, pues como de ninguna marca, ¿no? Sí, yo me atrevo a decir que yo nunca había visto ese tipo de cosas en motos. Eso no lo había visto. Chasis tampoco. Sí, entonces esas son cosas que marcan la diferencia de lo que quiere hacer la marca. Sí, toda la nueva generación del grupo KTM, de las 400, de las 390, de las 801, viene con esos mandos retroiluminados así, súper bien al tacto y eso sí. Quiero que escuchen esto. Venga, a ver, me voy a acercar un poquito. El táctil es súper, súper chévere, súper fino. Bueno, los mandos se venden muy, muy, muy buena calidad. Bueno, opa, color verde, qué lindo ese... ¿Sabes por qué es color verde? Y es un dato súper importante, Juli, porque estamos entregando las Barpilin 801 con todo el paquete instalado de la moto, que viene un mago de manejo extra, que es el Dynamic, que ya vas a ver los subletes que tiene ese Dynamic. O sea, que ya viene con Quick Shifter. O sea, de parte electrónica traemos ABS, me imagino que Cornering también, porque es de las 701 y ya trae, ¿no? Debe venir Control de Tracción, debe venir Quick Shifter. ¿Qué es el Easy Shift? Easy Shift se le llama. Up and Down. Ajá. Y también tenemos cloche antirebote, para que también sepan que ya la... Es que estos juguetes ya vienen muy, muy... Y nosotros tenemos otra tecnología que es como un freno motor que también va conectado a la caja, es el Motor Sleep Regulation. Ajá. Entonces, tú cuando bajas de cambio, sea en esta, en una en orden, es como si la moto ya hiciera un golpe de gas automático. ¡Bam! Entonces, va a ser más armonioso, más cómodo y más seguro. Eso es muy bacano, porque cuando uno baja, solo el cambio se siente cuando la moto reacciona. Entonces, ya no vas a sentir como ese... Sí, total. Entonces, Slipper Clutch te evita eso. Claro. Y el Motor Sleep Regulation, aún así, te lo hace más armonioso todavía. Bueno, ¿qué tenemos por acá? Entonces, listo. ¿Quieres hacerle tú o te muestro? Ah, leal, no, 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 tú. Entonces, tenemos la pantalla normal. Te voy a mostrar los modos de pantalla, los modos de conducción predeterminados, que entran siendo el Rain, el Street y el Sport. En esos tres modos, nosotros podemos cambiar ABS, control de tracción, activarlo, desactivarlo, y el Motor Sleep Regulation, que era lo que te comentaba, el Easy Shift, y tenemos tres modos de pantalla. Uno completo con información que tú escoges, uno centralizado y uno super minimalista. ¿Qué cambian estos modos de conducción? Como tenemos un acelerador electrónico, entonces va a cambiar el comportamiento. Entonces, va a ser un Rain, va a ser muy progresivo, un Street va a ser normal, y un Sport va a ser agresivo. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? En esta electrónica, Jusbarna, digamos, si tú pones un modo Rain también, como que maximiza la intervención del control de tracción, ABS, todo, ¿cierto? Así es. O sea, el modo de manejo también interfiere toda la tecnología. Así es. Sin embargo, recordemos que nosotros tenemos ABS botch, entonces, aunque incrementa lo que controla, no lo exagera, porque digamos, cuando es una ABS que no son muy buenos, por no bloquearte la llanta, te alargan la frenada, entonces, viene siendo más peligroso, ¿sabes? Bueno, sí, no me bloqueo la llanta, pero no frena. O sea, no te deja caer, pero sí te deja estampar. Exacto. Es súper importante cuando tienes una ABS que sea una electrónica buena, que en este caso es Bosch, entonces, te protege mucho, te da una frena eficiente y no te alarga ni te empatiza. Sí, sí, sí. Listo. Perfecto. Entonces, nos vamos al modo de conducción, que ya viene el Dynamic. Que ese es el que viene en este paquete, ya si compras esta moto. Que es sinónimo de diversión. Ok. ¿Por qué? Ya le puedes desconectar. Dios bendiga este modo. Sí, sí. Nueve niveles de antiderrape, donde el uno es el más permisivo y el nueve el más intrusivo. Entonces, como si tuvieras niveles de control de tracción. Sí. Sí. Puedes cambiar la respuesta del puño acelerador, como les he explicado. Entonces, digamos, en la parte de abajo sale grueso, delgado, dependiendo qué tanto entrega. Street, Sport, Rain. Entonces, Dynamic. Si ves que es más progresivo. Claro, es como... Agresivo de una entrega normal. Sí. Me gusta esa gráfica. Aquí viene algo hermoso. Adelante, Willy. Qué belleza. Entonces, lo puedes desactivar y ella no te controla. Lo puedes poner bajo. Entonces, por más que tú la revoluciones a seis mil y pico de revoluciones, a tope, y ella ni se para de más, ni te baja. Se mantiene. Es como para enseñarle a uno también, a williar, o estar seguro en... cuando uno está aprendiendo, tal vez. Y que en las calles te veas como todo un piloto profesional. Que la gente diga... Uy, ese manco me pica esa moto. Ay, sí, sí, sí. Qué bacano. ¿Listo? Entonces, está muy bajo, bajo, medio, alto, muy alto. Lo que me gusta es que las gráficas son como para niños chiquitos. Entonces, uno entiende, ¿verdad? Sí, porque en unas marcas puede ser nueve de que te controlo o nueve de que tú controlas. Que tú controlas. Exacto. Entonces, aquí es como intuitiva la cosa. En BM, en BM, creo que hay como nueve pasos y bajas de cero y hay menos nueve. Ok. Entonces, tú dices, ¿me entiendes? Menos nueve a nueve pasos. Entonces, hay offes. Sí. Acorde a sus habilidades. Sí, claro. Ahí ya te vas. Entonces, eso como tal. Yo tengo que revelarles un secreto acá. Solo Juan sabe. Creo que solo Juan y Panji saben. Pero yo estoy que me meto una mecatea de San Orden. Yo creo que estoy muy enamorado de San Orden. Y no he probado la Expedition. Solo me prestaste la normal. La normal. Y no, men. Yo, Angie sabe. Todas las noches me acuesto viendo San Orden. ¿Veo? Y cuando yo me obsesiono así mal. Entonces, esa electrónica, no sé, me gusta mucho. Eso que te mostré lo tiene San Orden. El anti-wheelie no. Pero los nueve niveles de antiderrape también lo tiene San Orden. El motor de sleep regulation, el sleeper clutch. Claro, porque es otra moto para otra vaina. O sea, si no vas a ser como Willy en la tierra. Lo puedes hacer. Se puede, se puede. Pero ahí sí bajo tu habilidad. Exactamente. Oiga, mandos retroiluminados también. Qué aplauso para eso. Porque esto sí es muy necesario. ¿Y en la noche? Se mete. Sí, una vereda. Y tú ya no ves mandos, güey. ¿Verdad? Y en la noche se ve coqueto. En la ciudad llegas a un semáforo y la gente es como... Sí, lindo. Se ve fino. Entonces, bueno, lo mismo que tenía en los otros modos, pues también lo va a traer este, que es a veces conectable, control de tracción, sleep regulation. El Easy Shift. Y aquí tienes dos modos de pantalla. Pone el más básico ese que dijiste, que era re básico. El minimalista, bueno. El minimalista. En el Dynamic no puedo poner el básico porque aquí ella está enfocada en la experiencia. Deportividad. Entonces, ¿qué pasa? Los mandos de aquí de la izquierda, estos dos botones ya no son atajos, sino son directamente el nivel de antiderrape. Claro, como una moto de carreras, literal. Exacto. Entonces ya no es... Las deportivas ya tienen esto para claro. Entonces en Dynamic es, me enfoco en motor. Ya no hay atajos ni nada, sino aquí tú tienes todo el tiempo con acceso al motor. Podríamos decir que este serviría para autódromo. Sí. Ese Dynamic es para autódromo. Entonces dígame lo que me querías. Entonces tengo el modo Sport y quiero poner el modo de pantalla más minimalista. Sí, el sencillo es que no muestra nada. Qué chimba. Eso me parece bacano. ¿Cierto? Sin tanto botón y tanta huevona. Obviamente te amas a los efectivos. A veces uno quiere ver algo y cuando los tableros son muy llenos de información no ves nada. Sí me entiendes, te sobrecargas de... Pero chévere que lo deje elegir. O sea, está el que le gusta ver de todo y está el que, como yo, no me gusta ver nada. Exacto. Digamos, a mí me gusta el centralizado, el que no es ni el muy ni el... Es que a mí no me gusta el que trae toda la información porque no me gusta ver cuando me quedo sin gasolina. A mí no me gusta es que tanta información... A veces la gente quiere ver la batería, quiere... Sí, no, eso. Me siento que solamente ya avíseme cuando estamos en la mala. Sí, exacto. Avíseme, sí, exacto. Sí, sí, sí. Pero digamos, mira la hora, por ejemplo, la hora. Uno muy escasadamente, uno ve la hora en una moto. O uno ya lo tiene mecanizado y tiene el reloj que hace ese rápido. Exactamente. Entonces por eso lo hace como muy pequeñito, como... Pues si lo quiere tener, se lo damos, pero... Así es. Y nada, Juli, pues... La autonomía es chévere. Tablero entonces te muestra la gasolina. Sí. Nivel de temperatura, marcha en Granada, velocidad, revoluciones. Temperatura, ambiente. Testigos acá arriba, modo de manejo, cómo está la ABS, cómo está el control de tracción, autonomía estimada según el comportamiento que tienes tú en el acelerador en ese momento, en ese promedio de lo que has andado. Y ya imagino que el otro ya te muestra los trip, odómetro, todo, ya lo que falta. Mira, las gráficas acá son súper bonitas. Entonces información de moto te muestra temperatura, líquido, refrigerante y te lo señala el radiador. Ah, me encanta que sea así. Autonomía, batería, odómetro, me dice cuándo tengo que llevar el mantenimiento, el software que tiene instalado, advertencias de muestra. Re cero kilómetros. Sí. Y callete lateral. ¿Por qué tiene cinco kilómetros? Porque igual nosotros como Jusbarna, control de calidad, siempre le hacemos prueba de ruta a las motos. Claro. Para que sepamos que de líquidos, de frenos, todo está absolutamente bien. Eso lo hace el técnico profesional, obviamente, antes de entregar la moto. O lo pueden hacer hasta en un Dino, ¿no? Prueba en el motor, caja, ensamble, todo eso. Información de viaje, lo que tú me decías trip 1, trip 2, entonces me muestra distancia, promedio consumo de combustible, tiempo de viaje, promedio velocidad. Viene para seleccionar los favoritos del modo de pantalla más completo. Selección rápida, donde los dos botones del mando se vuelven atajos. Conectividad, puedes conectarlo con el medio de la aplicación de Jusbarna a la moto para contestar llamadas. Para el tema de audio, indicador de cambio, se lo puedes personalizar en dos modos, donde uno te muestra un poquitico cómo mete el cambio, uy, el segundo ya como si se fuera a estallar la pantalla. Tú los configuras. El shift, ¿sí? El light shift. El light shift. Antes de los mil kilómetros no puedes, pues porque ya va a estar seteada como, oye, estoy en despegue, dame suave, yo te voy a avisar porque recuerda que somos nuevos. Le puedes configurar hora, fecha, unidades, idioma. Le puedes comprar un paquete de puños calefactables que vamos a tener. ¿Qué cuánto costaría? No te tengo el precio claro ahorita, Juli, pero yo creería que por ahí 800, 900 más o menos. Ok, quedas con puños calefactables. Exacto. Bueno, maniguetas, también para que sepan, son regulables. ¿Sí es? ¿Las dos o...? Sí, ¿Las dos? Y son J.Juan. Sí, señor. Son J.Juan, muy buena marca, líneas blindadas. Bueno, la moto en realidad en papeles pues ya es un espectáculo porque tener 105 caballos con 180 de peso con líquidos, ¿ya? Sí. Uy, eso es muy liviano. Ven, la escuchamos, ya esta se puede prender, ¿cierto? Por favor, ya el dueño se la va a llevar. Rico cuando está caliente la moto, totea. Popea. Es que yo creo que tengo este motor o no será el mismo. Bueno, o sea, la configuración de motor en la 800 MT y yo la desacelero y así pa, 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 pa. Exacto. Cuando calienta, digamos, metes el cambio, pa. Se remoto con grupo KTM están como muy partners, man. Sí, así es. Muy partners. Entonces, yo creo que posiblemente muchas cosas sean parecidas. Así es. Obviamente, si esto es premium, ¿no? O sea, acá ya nos, se elevan los costos de materiales, pero es cierto que el sonido es similar y todo, mira. Sí, cuando ya popea, popea delicioso. pa, 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 pa. Da una experiencia interesante. ¿Y eso qué? Esto es una cosa con el original y cambiándoselo. Sí, no me imagino. Lo va a acelerar. Lo va a acelerar. Yo. Es gamina. Es gamina. No, precioso eso, mire. Es que estas, estas motos, uy, lo que sí, lo que es Husqvarna, vende este monocilíndrico. Dime tú cómo suena un 701 que yo la tuve. Suena un monocilíndrico hermoso, pues un bicilíndrico, suena más chimba todavía. Bueno, detalle a destacar también que me gusta mucho la tapa del motor, ¿sabes? Eso es ser magnesio, ¿sí o qué? Me imagino. Sí, sí. Me gusta que vea una moto muy fina, ¿sabes? O sea, yo siento que como que Husqvarna cada vez quiere ser más premium. Le está metiendo más duro a sus detalles. Se pasaron en el subchasis, se pasaron. A mí lo que más me gusta, opinión personal, lo que más me gusta esta moto es así verla en la parte de atrás es muy coqueta. Es que el tanque, ¿sabes qué me pareció acá, no? Que, un ejemplo, llegan solo 20 a Colombia, vas a tener una moto exclusiva y qué chimba que Husqvarna se haya metido con el bicilíndrico en Nike que hacía falta. Lo necesitamos porque algo chévere de esta moto versus la 701 versus la 400 son motos que a altas velocidades por el diseño son nerviosas. Claro. Por lo livianas, por lo cortas, entonces ya tienes un motor bicilíndrico, una distancia entre ejes mayor, un poquito más pesadita. Y mucha más seguridad. Entonces, ya no vas a tener una moto nerviosa a altas velocidades. Si no, la sensación que vas a sentir va a ser como que le puedes dar más duro. Así es. Estabilización de dirección tiene. WP. Ok. Ah, sí, acá está. Mírenlo por acá. Bueno, en España le llaman el amortiguador de dirección que acá está incluido, súper bacano. Bueno, creo que esta moto va a destacar mucho por su peso, obviamente, torque, una gamina completa. Yo creo que esto sí viene siendo el master of torque. Sí. Uf, sí. Esto sí viene siendo... Tienes que probarla. Cuando tengamos activa una de nosotros, ahí vas a tener el privilegio invitado a la casa para que la pruebes. Y suspensiones. Ya como para cerrar, como diciéndoles lo que a mí más me gustó, el guardabarro. Me parece como ese diseño retro así que no lo quieren perder y que hagan guardabarros lindos. A mí me gusta eso. Esta calca es súper bonita. El detalle de farola que eso sí, ojalá Jusbarna dure muchos años más así. Eso la está representando a la Jusbarna. Así es, por favor. Me gustan los protectores del radiador. Están lindos. Obviamente el tanque. Todo se ve muy buena calidad. 10 puntos por eso. El basculante parece como el de la 401, pero inversión gigante. Versión musculosa. Inversión musculosa. Es toda como que esta sí fue juiciosa y fue al gimnasio. Esta sí. Y la llanta, un 10, Juan. Qué chingba de llantas. Un amigo me dijo, usted con un Asbar no necesita preguntar si al entrar a la finca has destapado o no. Sí, sí, sí. Qué motos tan 10. Qué buena frase. Oye, Juan, gracias. Gracias por avisarme la llegada de esta bebecita. La había visto como todos nosotros en internet, pero qué bonito verlo en vivo y en directo. Yo los invito a que vengan acá a la vitrina de la 127. ¿Alcanzas a ser? 119 con carrera séptima. Con carrera séptima. Bienvenidos todos. Acá igual va a estar este bizcocho exhibido. Aquí tenemos un par. Las están entregando. Obviamente se vendieron como pan caliente, ¿no? Hay mucha gente que las estaba esperando. Sí, las que dan poquitas. Lo que te dije son 20. Se le va a hacer el lanzamiento ahorita en la feria del automóvil. Allá también la pueden ver también. Igual acá pueden buscar a Juan y le pueden preguntar. Él se las explica, se las enciende y las ve y la ven en vivo y en directo. Es importante que la vean en vivo y en directo porque, o sea, nosotros intentamos que los videos queden muy lindos y se puedan mostrar lo mejor posible. Pero, tocar, es otra vuelta. No, y uno ve la moto en fotos, en videos y dice, ah, bonita. Yo tenía expectativas pero cuando me llegó allá en la grúa y la vi esto y dije, uff, qué chingada. Súbete un momentico, Juan, y yo te quiero grabar. ¿Tú cuánto mides? 1.75. 1.75 y quiero que vean como queda. Llega al piso súper bien. La posición de la espalda es bien macana. Súbete este pie. ¿Vean? No se dobla tanto la rodilla. O sea, en realidad la hicieron mucho más cómoda porque el manubrio es más alto. Entonces, tu espalda ya no va como la de antes. ¿Te acuerdas? 701 era así. Exacto. La esbarfile 701 era así. Esta ya la hicieron mucho más cómoda, mucho más naked, por decirlo así. Sí, esta es más scrambler. Más scrambler, más viajerita, más versátil además. Entonces, ya saben, si usted es una persona con buen gusto, que quiere tener algo diferente a los demás, quiere tener exclusividad y le gusta tener algo retro, pues, ¿qué espera? ¿Cuánto? ¿Cuánto vale? 57,990 precio de lanzamiento. Está barata y si no tiene, me avisa y yo se los presto. Y si no le financiamos, no se preocupe. Eso. Se la financiamos, pero si está barata. Está barata. Para todo lo que te dije, tiene detalles. Yo pensé que me ibas a decir como 70 y algo, te lo juro. O sea, yo dije, debe costar por ahí 70, 68, pues, porque en eso está la mayoría de las naked, como 60 y péguele. 57,990 está barata, muchachos, para la moto, ¿qué es? Porque ahorita digo que está barata, y dice, ah, no, pues, si saqué los de la, es harta plata. Es harta plata, pero para una moto que solo van a llegar 20 a Colombia y el motor que es y con toda la electrónica que te están entregando, sí es barata, porque hay motores de 60 palos que no tienen nada electrónica. Ahí le cuento. Gracias, no dije nada más. Ahí le cuento. No digo yo nada más. No digo nada al respecto. Sí, muchachos, nos vemos en un próximo video, espero que les haya encantado esta mamacita y estaremos siempre pendientes para los nuevos lanzamientos que traen las bandas. Sí, es. Chao, pues, nos vemos. Ay, cómprese lo que se le dé la gana. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!